Mi niña me está bailando con su traje de esmeralda mientras yo le voy contando los volantes de su falda mientras yo le voy contando los volantes de su falda Son de hincaes de puntilla tan claros como sus ojos los más verdes de Sevilla igual que sus labios rojos Tenía los ojos tan verdes que su color parecía el de los trigales verdes vaosos de Andalucía el de los trigales verdes vaosos de Andalucía Brindamos con una copa donde perdí la partida pues donde puso su boca también puse yo la mía Dice la gente que tiene 24 horas al día Si tuviera 27, 3 horas más te querría Si tuviera 27, 3 horas más te querría 3 horas más te querría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!